Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a hablar de una campaña que vamos a hacer unos cuantos booktubers a razón de la salida en DVD y en Blu-ray de Bajo la misma estrella. Esta campaña es una manera para dar a conocer a todo el mundo las ediciones Home Video de Bajo la misma estrella. Saldrán varios formatos como digital, Blu-ray y DVD y también una edición especial que va a ser genial, ya lo veréis. Concretamente el día 24 de octubre saldrá una edición especial y el día 31 de octubre saldrá tanto el DVD como el Blu-ray que contará con muchos extras. Los implicados en esta campaña son los canales de Javier Ruescas, Javier del Alamo, Sebas el coleccionista de Mundos y Sara de Nueve de Palabras y Yo. Y poco a poco en nuestros vídeos os vamos a ir contando toda la información sobre estas ediciones en español. También podréis ver en estos vídeos en exclusiva algunos de los extras que estarán en esos formatos. Así es que estad atentos a todos mis vídeos y a los de mis compañeros sobre esta campaña para no perderos nada. Además, tenéis que estar también muy atentos porque en cada vídeo va a salir una palabra escondida por el vídeo. Somos 5 los implicados en esta campaña y cada uno subirá 2 vídeos. En total serán 10 vídeos y en cada uno aparecerá una palabra escondida por el vídeo que tendréis que buscar y tendréis que apuntar para cuando salgan todos poder formar una frase con todas esas palabras. Quien adivine esa frase y la envíe correctamente a este email de aquí entre todos ellos se hará un sorteo con 10 packs de merchandising de la película. En concursos nacional solamente se pueden hacer envíos a España. Así es que no podéis perderos ninguno de nuestros vídeos y tenéis que participar. Y hasta aquí toda la información que tengo que daros por hoy. Todavía quedan muchas sorpresas y cosas que contaros pero será en los siguientes vídeos que he comentado antes. El primero que subirá en esta campaña vídeo será Javier Ruescas el día 30 de septiembre, martes. Así es que estad atentos al canal y al vídeo de Javier Ruescas porque él dirá quién va a ser el siguiente que va a subir vídeo y así sucesivamente. Espero que disfrutéis mucho de esta campaña debajo de la misma estrella y que entre todos nos lo pasamos muy bien desvelando poco a poco lo que saldrá en el DVD, los extras, merchandising, todo. Los desvelaremos poco a poco. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y no os olvidéis de suscribiros y estad atentos a los vídeos de Javier Ruescas, Javier del Áramo, Sebas el Corricionista de Mundos y Uka de 9 palabras. ¿Ok? Ok.